2015 fue el año más calurazo registrado en la historia. 2015 es el año más cálido jamás registrado, así lo aseguró la Organización Meteorológica Mundial y adelantó que el próximo año podría ser peor. El organismo especializado de esta organización lo atribuyó al cambio climático que en este año alcanzó un grado centígrado por encima de la era preindustrial, denominado un hito simbólico y significativo en materia climática. Una estimación preliminar basada en datos de enero a octubre demostró que la temperatura global promedio en las superficies de este año fue de unos 0.73 grados centígrados por encima del promedio de 14 grados entre 1961 y 1990. El secretario general de la institución, Michel Jarraud, dijo que la combinación de un intenso episodio de El Niño con el calentamiento de la Tierra, provocado por la actividad humana, propiciaron estas temperaturas históricas. La emisión de gases de efecto invernadero tiene injerencia directa en el tema. Este año se alcanzaron nuevos niveles máximos y durante la primavera en el hemisferio norte, la concentración media mundial de CO2 superó por primera vez la barrera de las 400 partes por millón. Al final de este mes se realizará la conferencia del clima en París, la COP21, a la que ya confirmaron su participación 147 países donde se discutirá este tema. Las emisiones de gases de efecto invernadero pueden controlarse, se tienen los conocimientos y las herramientas para actuar, solo falta la decisión de las naciones más poderosas para hacer algo al respecto, por lo que la Organización Meteorológica Mundial urgió a los estados a sellar un acuerdo en esta conferencia, pues no hay tiempo que perder. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.